Gracias. Gracias. La verdad es que en la política que llevamos en el Museo de la Seda de hacer exposiciones temporales, esta es la segunda exposición que hacemos y la hemos dedicado a la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda está en este momento tan en boga en la calle, donde hay mucha información, mucha inquietud por conocer Ruta de la Seda, pero realmente no hay nada físico para ver. Y esto es la primera ocasión donde podemos ver una explicación de lo que es la auténtica Ruta de la Seda y luego un recorrido por diferentes países que la componen a través de su indumentaria. O sea, son una exposición de trajes étnicos donde podrán ver un poquito la cultura de todos estos países y qué pasaba en la Ruta de la Seda. Pero lo más importante para el visitante es que va a conocer exactamente qué es la Ruta de la Seda, por dónde se desarrollaba la Ruta de la Seda y qué características de cultura, historia, comercio, todo lo que pasaba en la Ruta de la Seda en esta exposición lo van a poder ver. Aquí se va a ver exactamente cómo ha hablado los vestidos de países, complementos, si quieres destacar algún tipo de vestidos. Bueno, realmente es muy espectacular porque la verdad es que todos los trajes son muy especiales y muy espectaculares en vistosidad, en colorido. Hay algunos con muchas reminiscencias de tejidos parecidos aquí a la indumentaria de aquí de la fiesta también. Y entonces, lo más importante, efectivamente, yo creo que es la esencia de contar exactamente qué es la Ruta de la Seda, dónde nace, dónde iba, para que realmente lo hablemos y que no lo que hay en la calle, que hay una Ruta de la Seda, que todo el mundo ya confunde, donde Valencia ya también aparece en esa Ruta de la Seda y no. Estamos hablando de la Ruta de la Seda original, la mítica, y esta es la que van a poder ver y descubrir aquí en esta exposición. Y hablamos de la importancia de las exposiciones en el museo, esta es la segunda, como has comentado, es una forma de dinamizar el museo. Sí, evidentemente es una forma muy de dinamizar efectivamente el tema del museo, complementarla con nuestro ya discurso museográfico que tenemos y yo creo que concretamente con esta de la Ruta de la Seda aportamos un conocimiento especial y además también único y diferente, porque va a ser una exposición que solamente todo este nivel de trajes y todo este nivel de complementos referente a estos países que integran la Ruta de la Seda va a ser la única ocasión en Valencia de poderla ver y yo creo que es una gran ocasión de poder venir y verla. Gracias. 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 Gracias.